Música Concluye el cuarto congreso de la asociación hermano Saiz y con él todo un periodo de debate que busca reformar esta asociación que une a la joven vanguardia artística de nuestro país Intensos han sido los debates durante toda esta jornada acá en Palacio de Convenciones Ahora, le ofrecemos un resumen de los mejores momentos de este congreso Para nadie es un secreto que vivimos en tiempos difíciles en un mundo donde la sensibilidad y el sentir por la identidad colectiva agoniza cada vez más La indolencia ante los males sociales y morales que nos aquejan es el pan nuestro de cada día Para suerte nuestra, o al menos de los que estamos acá siempre nos queda el arte ese que sabemos que cura y alimenta el arma pero que también, y lamentablemente, está agonizando Y claro, es justo aquí donde vienen que es algo que me sucede continuamente una serie de cuestionamientos que hoy voy a compartir con ustedes Porque en un país como el nuestro y aquí me voy a centrar única y exclusivamente en Cuba que es nuestro pedacito un país tan lleno de arte un arte que ha inundado al mundo contundentemente donde de manera orgánica y por una bendición diría yo genética de 10 individuos o 8 tienen sensibilidad artística ¿Por qué en un país como el nuestro el arte está agonizando? ¿Por qué la cara de Cuba para el mundo al menos en lo musical siguen siendo artistas de generaciones pasadas o en otros casos artistas que a día de hoy aunque son cubanos rechazan toda conexión con Cuba más allá de las raíces culturales propiamente dichas? El rol de ser una vanguardia implica un montón de cosas que nosotros no podemos asumir que tenemos porque nos los han puesto O sea, a nosotros no sería sincero hablar de que somos una vanguardia si carecemos de valor para decir lo que pensamos y comentamos en los pasillos pero aquí no podemos decir No pudiéramos ser una vanguardia si nosotros nos limitamos a hablar de temas porque sencillamente no nos pidieron que habláramos de ellos o porque mirar hacia otro lugar no sería más cómodo porque realmente hablar de eso sí sería un problema Yo no me canso Yo soy alumna de Rubén soy casi santiaguera por hija de Rubén y he aprendido con él a eso a generar soluciones debido a eso es que creo un proyecto de teatro independiente pido por favor siempre lo pido cada vez que digo la palabra que no debemos tener miedo a la palabra independiente sobre todo en un país tan independentista con una tradición tan independentista y cuando hablo de independiente yo no estoy negando la institución y no estoy en contra en lo absoluto de ninguna institución si no nos tuviera en este espacio de diálogo precisamente sino que con mi proyecto lo que me propongo es generar una solución buscar alternativas desde la propia experiencia creativa y teatral buscar una alternativa de autogestión y de autoproducción en momentos tan duros donde algunos artistas quizás no todos pero algunos sí no queremos ser una carga queremos tener queremos poder ganar dinero por lo que hacemos pero queremos también poder cambiar espacios por ejemplo yo hago teatro en casa y estoy hablando estaba hablando esta mañana de la intervención de espacios todos sabemos los problemas que tenemos también con las sedes de teatro con los espacios teatrales con el alquiler de salas ok no tenemos salas pues nos podemos ir a las casas nos podemos ir a los almacenes cerrados nos podemos ir a la calle siempre y cuando también tengamos un respaldo porque ¿qué me sucede? o sea ¿qué nos sucede? a muchos que nos sentimos desamparados y digo esto porque hoy se está tejiendo en el ámbito económico en nuestro país en las transformaciones sociales que están habiendo en Cuba el contexto que va a definir la Cuba en las próximas dos décadas y nosotros no estamos hablando nada de eso nosotros estamos hablando de cosas estéticas de asuntos que son los de siempre la bodea que se reinventa pero que no desaparece seguimos hablando de ese tipo de cosas pero hay otras que están definiendo esos escenarios que están generando nuevos actores económicos que están haciendo muchas cosas que tienen una incidencia transversal y directa en nuestra creación en nuestro desarrollo como jóvenes creadores y nosotros tampoco hemos hablado de eso como decía al principio son tiempos raros grises convulsos e incluso tristes son tiempos en los que un error en la toma de decisiones puede ser altamente peligroso para la salud moral y espiritual de la sociedad cubana y en este caso no digo cultural porque la cultura es eso es espíritu son tiempos que imponen retos diarios imponen reinventarse revolucionar y evolucionar son tiempos en los que emergen nuevos problemas que demandan nuevas soluciones y hago énfasis aquí tiempos que demandan nuevas soluciones para nada pretendemos dejar de lado o desconocer los modelos de dirección tradicionales mucho menos desconocemos o demeritamos el trabajo de los que nos antecedieron y hoy nos acompañan eso sería negar toda la obra que tenemos hoy y todo el sacrificio hecho pero se precisan nuevos modelos de gestión y de dirección más a tono con los tiempos permítanos ser más dueños de nuestro tiempo de nuestro presente y de nuestro futuro acompáñennos aconsejennos cuídenos pero permítanos ser sentir y parecernos a nuestro tiempo así culmina esta cobertura que Radio Rebelde ha hecho desde Palacio de Convenciones para que usted conozca todo cuanto acontece en el cuarto congreso de la asociación hermanos Saiz nosotros seguramente seguiremos informando síganos en la antena y en la web somos Radio Rebelde desde La Habana Cuba ¡Gracias!